Era a celebrar en grande su 27 años de enfarrandula aquí en la Corzón. Entonces, nos por la cuenta con la presencia de Tito Nieves con su orquesta directamente por de Puerto Rico, también Tabata T.W.R. y su superestrella, y naturalmente, era mes con un tremendo ambiente. La conocemos también en la organización KJ&K Promotions y también el team tras de Era Paco y celebración aquí. Nosotros les acabamos de disfrutar de ambiente de Era, celebrando 27 años de enfarrandula. ¡Eso! No, no, no. No sabes lo que me gusta más de ti, de ti, que quiero y que quiero estar siempre aquí, así, no sabes por qué te estoy mirando aquí, así, te amo y quiero estar siempre aquí, contigo. ¿Por qué me gustan más? ¿Por qué me gustan tus ríos ojitos cuando me están mirando? ¿Por qué me gustan más? ¿Por qué me gustan tus ríos ojitos cuando me están besando? ¿Por qué me gustan tus ríos ojitos cuando me gustan tus ríos ojitos cuando me gustan tus ríos? ¿Por qué me gustan tus ríos ojitos cuando me gustan tus ríos? ¿Por qué me gustan tus ríos ojitos cuando 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 Así no sabes por qué me estoy mirando contigo Así pegado y quiero estar siempre contigo Porque me están mal, porque me gustan los niños y adultos Cuando me están mirando, porque me están mal Porque me gustan los niños y adultos Cuando me están besando Sin ti no soy nada de mí Amor, te quiero más que mi vida Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Ya te lo dije, no te siento por ti Y ahora me importa más si sientes algo por mí Quiero casarme por estar siempre aquí Contigo mami Contigo mami, nada me falta a mí Y no Amor, amor, amor Amor, amor. amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor Ya te lo dije, no te siento por ti Y ahora me importa más si sientes algo por ti Quiero besarme, puedo estar siempre aquí Contigo mami, nada me falta a mí Te amo, sin ti no soy nada de mí Te quiero más que a mi vida Y mirá, mirá